Bueno, Doñaña, me imagino que va a ser uno enganchadito, ¿no? ¿Va a tocar Chamamé? Ahí está, ahí está. Gracias, Naurito. ¿Folklore? Como tiene que ser. ¡Ja, mi chan! Hacía mucho que no te escuchaba tocar folklore. ¿Te acuerdas cuando fuimos a Nocaich para todo folklore? ¿Y quién tocaba el bombo? Hola, hola. Bueno, amigos. Folklore auténtico de Salabina. Para cantarle, bailarle al talicu. Aquí están los músicos. ¡A bailar! ¡Niña, Díaz! ¡Adentro! ¡Vamos a la vina! ¡Vamos, vamos a la vina! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Raúl! ¡Bajale un poquito la guitarra! ¡De Chaveta! ¡Un poquito más, no mucho! ¡Y que se vengan a posterior, muchachos! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Adentro! ¡Arriba los changos de Tenares! ¡Vamos, cabeza! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Poniendo toda la música! ¡Vámonos más, el gatito! ¡Adentro! ¡Esa la vina soy chinita, chinita, chinita! ¡Esa la vina soy chinita, chinita! ¡Misquilas de mis colipata y pata! ¡Eso! ¡Pasate al otro lado, con ramito y flores! ¡Lay, lay, lay, la, la! ¡Lay, lay, lay, la! ¡Lay, lay, lay, la! ¡Me gusta darme el gusto con tus amores! De Salabina soy, sé cantar, sé cantar También sé, sí señor, zapatear, zapatear Eso negro querido, vamos, vamos Balbrán ¡Vamos Boni! De Salabina soy, sé señor, sí señor La, 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 la Tinta, muy muy mental, así soy, sí señor Escondido, a ver, para toda la gente aquí está al frente ¡Vamos los changos, vamos los changos! La barra de Salabina ¡A la vuelta! ¡Eso, changos! ¡Vamos la paloma! ¡Está la paloma! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Y que vengan a posterior, muchachos! Vamos Patricia, vamos, me acordé ¡Vamos Miguelito querido, vamos! ¡Vamos negro, coronel! ¡Ahí estamos! ¡A la vuelta! Para que baile Janina y su novio ¡Eso, candelario! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! Otra chacarerita más A ver, los aplausos bien fuertes Para el bandoneón mayor de Salabina Con Sirio Díaz ¡Vámonos! Si pasas por mi provincia Con tu familia viajero Verás que lindo es el río Desde el puente carletero Es una de mis recuerdos De amores y de nostalgia Corazón entrelazado Entre Santiago y la banda Será el puente carretero Que va cortando camino Para llegar a un abrazo Donde me espero, cariño Encontrarás en mi tierra Cantores de Salamanca Para que nunca te olvides Aroma Santiago Manta Y que venga la que falta ¡Vamos Chavetida! Por la dolida, viajero Los que sienten mis paisanos Seguro se han de querer Como se quiere un hermano Para las fans de Nelson Y la banda de Chiqui Y cuando llega la noche Te pasas mirando el río Seguro que algún dorado Se besa con el rocío Para mi gente de Verón Para mi gente de Verón Coprita que va naciendo De mi corazón travieso Desde el coquillo en el alma Cuando se agranda el silencio Encontrarás en mi tierra Cantores de Salamanca Para que nunca te olvides Aroma Santiago Manta A ver, hay un chapucay Para un chamamecito A ver, quiero que suene Un chamamecito De Don Sirio Díaz Ahí, ¿tienen el chapamecito? ¿Sí o no? A ver, el sapucay Bien fuerte ¿A dónde está? Bueno, vamos El bandoneón de Don Sirio Díaz Y este es Camino a Salabino Vamos Arito Alberete Los esperan aquí Al costado del escenario ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Jopa! ¡Jopa! Para mi amigo Beto Díaz Persiguiendo una pollera Que trastornó mis sentidos Una moza bien lindona Me hizo andar muchos caminos No me importaba Si el tiempo se presentaba frío O si el calor apretaba A mí me daba lo mismo Siempre trata de llegar No le falles a la cita Para abrazar una flor Voy, voy Camino a Salabina A ver el sapucay De los amigos de Salabina ¡Vamos! Para la barra de Tenare Los muchachos de los verdes Para Raúl Peralta Para el amigo Juli ¡Vamos, capo! ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! ¡Qué bailo, Pipi! La chica del fan club de Don Silio Díaz ¡Vamos, chicas, vamos! ¡Fiesta, fiesta, fiesta! Eso, para bailar saltadito al estilo de Salabina ¡Vamos, primo! Para Luisito Luisito Ferreira ¡Arriba la cerveza, loco, vamos! ¡Eso es! ¡Opa, opa, opa! ¡Vamos, Matías! ¡Aguante, taquillo, loco! ¡Aguante, taquillo, loco! ¡Va la barra de las tigresas! ¡Vamos! ¡Vuelta, vuelta! El Zapucay bien fuerte para Don Silio Díaz ¡Un Chapamecito más puede ser! ¡Vámonos más! ¡Vámonos más! ¡Meta, meta, meta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aguante, la chica, loco! ¡Eso, así se baila Salabina! ¡Así se baila! Para el amigo Ginchy Díaz Y su esposa con mucho cariño ¡Vamos, Pauli! ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno! ¡Esto es una fiesta! ¡Vamos! Para Julia y toda su barra ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Vamos, Patricia, vamos! ¡Vamos, Patricia, vamos! Y nos estamos yendo, amigos ¡Vamos, bailamos los últimos temas! La fuerza, el ritmo y el estilo de Don Silio Díaz ¡El bandoneón mayor de Salabina! ¡Aguante la tigresa! ¡Vamos, esa, vamos! ¡Esa, esa! ¡Nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos! ¡Nos vamos, nos vamos, nos vamos!